Vamos a suponer que queremos crear nuestra propia biblioteca de Python y la queremos usar, para usarla la tendremos que importar, para ello dentro del directorio actual crearemos un directorio que llamaremos con el nombre que queramos para que sea el paquete, yo lo he llamado paquete, dentro del paquete crearemos un fichero vacío llamado guión bajo guión bajo init guión bajo guión bajo punto py para que a este directorio Python lo identifique como paquete, crearemos también los ficheros de Python que queramos que sean los módulos, yo voy a tener dos ficheros que he llamado módulo1.py y módulo2.py, dentro de cada uno de estos tendremos nuestro código que hará algo que deseemos que pueda ser importado desde otros ficheros con código Python, es decir, tendrán las clases, funciones, variables, etcétera que programemos, en este ejemplo cada fichero tiene una función, aunque podrían ser decenas de funciones, me centraré en el fichero módulo1.py que le he escrito la función que le he llamado función guión bajo módulo 1, ya que va a ser la función que quiero importar en el fichero trabajando.py, en este fichero trabajando.py quiero importar la función función módulo1, que tiene dentro, para ello escribiré from un punto que indica la ruta actual, pues no escribir este punto recuerda que estaríamos apuntando al directorio lib de Python, con las bibliotecas instaladas, seguido del nombre del paquete que yo he llamado paquete, otro punto para indicar el módulo a importar, que yo quiero importar, por ejemplo el módulo1, y ahora sí, continuamos escribiendo import y el nombre de la función, que en este caso es función módulo1, desde este momento ya podremos utilizar esta función llamada función módulo1, dentro de nuestro fichero, en el que estamos trabajando, como si estuviera escrita en el mismo, pues está importada.